Y esta inspiración musical para todo el pueblo de Vique. Especial para ti, Viquecinito, ¡ay, sí, vida! Pero hoy, mañana y siempre quiero bailar con mi orquesta, tu orquesta. ¡Súper sensación del Perú! Calidad es calidad. ¡Súper sensación del Perú! Por las bodas de oro de los comuneros de Vique, saludamos al señor Oscar Lorenzo Gutiérrez y esposa peregrina Gilbonio Toribio. Ahora es cuando y demuestra todo lo que puedes, Félix Martínez Urquuananga e Hilda Gaspar Toribio. Sigue la alegría, sigue la alegría. Siempre con producciones musicales, densa, densa del Perú. Y la orquesta, folclórica nacional. Súper sensación del Perú. Adiós... Súper lembrías... Toda la vida, siempre por la casita musical ¿Qué dices? Anitta Riveros Contreras E hija, Jennifer Flores Riveros Con mucho cariño para los hermanos Rolando, Gustavo y John Erbil Capoma Mesa ¿Qué dices? 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 Papacito ¿Ahora? 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 ¿Cuándo? Para la mamita linda Mauricia Mesa García Por Potaja Vista Alegre Cantando toda la vida ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Gracias por ver el video.